Bueno, para mí el chivicano es la interpretación que se le dio al buongiorno italiano, ¿no? Cuando llegan los italianos a Perú, tomaban el cóctel en la mañana, que se llama buongiorno, ¿no? Que, buenos días, que era grapa con gingerel, y algunas personas le ponían una rodaja de limón. Y como llegaron a Perú y se dan cuenta que no había grapa acá, y la grapa no es otra cosa que un brandy hecho a base de destilado de hoyejos, de la uva, de la pasta, de lo que queda de hacer vino, el italiano hace grapa. Nosotros hacemos pisco de la fruta entera, por eso lo considero un poco más noble, ¿no? Tomaban este buongiorno, pero con pisco, pues, ¿no? Y así poco a poco se fue convirtiendo en un trago que se le llamó chilcano. Yo asumo, he investigado bastante, he tratado de ver, y hay bastantes teorías, pero no encuentro ninguna que me satisface totalmente. Pero la que sinceramente creo yo que por qué se llama chilcano, es por el color. Porque mal que bien parece la sopa de pescado, ¿no? O sea, el color es un transparente turbio, tú puedes ver a través, pero al mismo tiempo ves el jugo de limón y el pisco y el gingerel, te da esta tonalidad como si fuese un fondo, ¿no? Un caldo de cocción.